Música Música Yo te doy un beso En la boca Música 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 Madre mia Música 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 Madre mia Música Música Es una bestia, mi vida en el mundo de la lucha Música 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 Estamos preparados Alfa Sniper Madre de Dios Madre mía La batalla comienza 3,2,1 Ya Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía 1-0 1-0 para Alfa Sniper 3,2,1 Ya Madre mía Madre mía que lo tira Aprovecha Aprovecha Madre mía Madre mía Madre mía Pero que pasa Arriba 1-2-3 Madre mía Pa Se confirma que es imposible hacer ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Madre mía He Le gana Madre mía que yo lo he sacado Le gana Madre mía Madre mía Es increíble el espectáculo que se va a decir ¡Gol! ¡Qué daaaah! Un trabángulo más por la zona ¡Dos! ¡Vamos! ¿Qué haces desgraciado? Perdón Ronda final ¿Qué empieza el espectáculo? ¿Cuál es mi cámara? Es el día de las peleas La ronda final La primera la ha ganado Peter La segunda la ha ganado Vamos a ver cómo se puede ir esto a la tercera La última ronda Están los dos tanqueando sin ninguno Todo parece que pueden ser movimientos pero Rafa Vamos a atacar ¡En la cutan! ¡En la cutan! ¡En la cutan! ¡En la cutan! ¡Qué sorpresa! ¡Ay lo que es de la pintura! ¡Adiós! 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 ¡Y qué cojones se acaba de hacer la frita aquí! ¡It's over! ¡What the fuck! ¡It's over! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se viene! ¡Madre mía! ¡Andre mía! ¡Sales! ¡Se viene! ¡Ya vea! ¡Se viene! ¡Se viene la pelea! El peor es que no tenga el mundo